Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón. Me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. Amén. 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 Puedas oír también mi voz Ay, corazón mío, hace chulín Dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Almita mía, torpecita Ay, corazón mío, hace chulín La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.